de la noche para hacer posible el accionar de estos malhechores. Eran las tres y cuarenta y seis de la madrugada del último martes cuando estos dos hombres se acercan hasta este condominio en Surco. Inspeccionan con disimulo y tras estudiar su modo operandis salen de la escena. Minutos después regresan para iniciar con su trabajo. Como usted ve, con ayuda de una correa desactivan el seguro de la puerta del garaje. Una vez listo, salen de la escena. Otra vez aparecen frente al lente de la cámara de seguridad. Uno de ellos levanta con total facilidad la reja e ingresa al condominio. Una vez en el interior, se desplazó por todo el edificio como Pedro por su casa. Va por su objetivo y luego baja con él. Abre la reja con total facilidad para sacar la bicicleta. Sale del edificio y se va manejando con rumbo desconocido. Las cámaras de seguridad solo registraron este robo. Sin embargo, los vecinos afirman que ese mismo día, los ladrones ingresaron a otras viviendas llevándose cinco bicicletas más, sin que nadie, ni siquiera el vigilante de la zona, se diera cuenta. Lo más indignante es que no es la primera vez que este hecho sucede, pues en junio del año pasado robaron una bicicleta bajo la misma modalidad y en el mismo edificio. Estas imágenes ya están en manos de la policía de la comisaría de Chacaría del Estanque, en donde se vienen realizando las investigaciones del caso. Si usted logra identificar a alguno de estos delincuentes, no duden en informar a la policía.